La 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 Con Rubén Celia, con Vallenco El gran combo de Puerto Rico Y la Sonora también Vengo, vengo Vengo, vengo Recorriendo los caminos Traigo la esencia como un sentimiento La clave como un sentimiento En el mismo sentido Vengo, vengo Que dejo Celia y Venimoré Estorlado y ti te curé Vengo, vengo Y machito también Recorriendo los caminos Aunque no esté presente El rey de la mano dura Que el rey quito cuente Vengo, vengo Cantándole a mi gente Recorriendo los caminos Vengo, vengo Gracias a la vida que a esto Nos regaló Un saludo al padrino Pito Nieves A Cleo Feliciano Y Pito Valle Recordando al cantante De los cantantes Héctor Laú Permiso Que aquí llegamos Tumbando puertas Tocando fuego Y rompiendo palos Somos la nueva generación Siguiendo la tradición Van a seguir detrás de nosotros Como nosotros Seguimos a los otros Abra un paso Y por ahí viene Ocho y más Palante para encontrar mi destino Cantándole a los maestros Es un sueño cumplido Para ser muy feliz Depender mi raíz No hace tiempo que vengo No hace tiempo de los caminos El que respeta a los grandes de antes Por Dios será bendecido